Bravo Supermarket de Naples, recientemente remodelado y bajo nueva administración. Ahora ofreciendo los productos latinoamericanos que busca y a los más bajos precios. Frutas y vegetales frescos, y las carnes más frescas y cortadas a su gusto. No te pierdas los especiales de esta semana. Costilla de cerdo, 1.79 la libra. Churrasco, 4.99 la libra. Arroz rico, bolsa de 20 libras, 6.99. Bravo Supermarket de Naples, el supermercado del ahorro. Gracias por ver el video.